Música ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde está la república dominicana? ¡Viva el rey! Ahora tengo el mar para contar Tu tío primero Música ¿Dónde está la república? Haca conmigo Música ¿Dónde está la repicha? En verdad le llegas a verlo ¡ mama conmigo! Que no saben de mí Que no saben de nada Me pasaron Que no saben de nada Te pasaste en mí ¡Suscríbete! 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 En mi corazón se vuelve a todo ser Se me hace la vida, la ilusión Se me hace la vida, la ilusión de vivir Mira, los sentidos llenos Se me hace la vida, se me quiere Mira, los sentidos llenos Con tu mirada Mira, los sentidos llenos Con tu mirada Mira, los sentidos llenos Mira, los sentidos llenos En mi corazón se vuelve a todo ser Se me hace la vida, se me hace la vida Mira, los sentidos llenos No me pude morir Con tu sentidos llenos No resucitaré Con suerte se toman Y siempre me lo daré En mi corazón se vuelve a todo ser Mi corazón se vuelve a todo ser Mi corazón se vuelve a todo ser Mira, los sentidos llenos 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 Y son gente, con las dos manos, los jóvenes, y si son tus jóvenes, gritando, gritando, tosando, gritando calorías, gritando, gritando, me diva y me diga Y cuando yo diga, histeria, una lucha que le puse más a Dios allá en el cielo ¡Histeria! ¡Histeria! Muchísimas gracias, que Dios te lo bendiga por mi mañana, ayer, y te viva la República Dominicana, que viva el tren, que siga gozando, que siga la fiesta Gracias a ti La nationalidad ¡Histeria! ¡Una la Cila, un pueblo con casta! ¡Histeria! ¡Gracias! 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 ¿Qué será de mí? Estoy perdido. No sé qué sé. Estoy perdido. No sé qué sé. Se me ha marchado. Esa mujer. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sé que sé qué sé. Pero no estoy conmigo. Siento sea en el cielo. Pero no estoy conmigo. Amárcame contigo. ¡Viva Marengal! ¡Viva Marengal! ¡Viva Marengal! Estoy perdido, no sé qué sé Estoy perdido y alrededor ¡No sé qué sé! Estoy perdido, no sé qué sé Estoy perdido y alrededor ¡No sé qué sé! Siento este sueño en el cielo, ve como estoy conforte Siento este sueño en el cielo, pero no soy conforte Apártame contigo, apártame a todos Solo me consuela ¡La República Dominicana! ¡La República Dominicana! ¡La República Dominicana! ¡La República Dominicana! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo quiero a todo el mundo, los mexicanos, con la puerta, con la puerta, con la puerta ¡Vamos, me fui! Y yo quiero a todo el mundo, los mexicanos, con la puerta, con la puerta, con la puerta, con la puerta, con la puerta Y yo quiero a todo el mundo, los mexicanos, con la puerta, con la puerta, con la puerta, con la puerta Y yo quiero a todo el mundo, los mexicanos, con la puerta, 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 con la puerta ¡Vamos! El peor de Suic, Rperi, Rosario ¡tú sabes! Zeny Robini Vente a la gente que se está gozando el merengue dominicano ¡Vamos ya! Nacé en el baile, me hagan la vida Que ser más bonito, me sientes querido Que pasan los días, volando bajito La marea es al dígito ¡Vamos! Nacé en el baile, me hagan la vida Que ser más bonito, me sientes querido Que pasan los días, volando bajito La marea es al dígito Nacé en el baile, me hagan la vida Nacé en el baile, me hagan la vida Que ser más bonito, me sientes querido Que pasan los días, volando bajito Que pasan los días, volando bajito Que pasan los días, volando bajito La marea es al dígito ¿Cómo dice? Si te lo viviré Si te lo viviré Ya de lo menos ¡Guido que en amores dwarven todas las mujeres, Pero tú eres mi perro, tú eres mi perro, tú eres mi perro Pero tú me enamoras, te pasas y te choras Te pasas a los días, todo es alegría Aparece mi perro, tú eres mi perro Aparece mi perro, tú eres mi perro Oye, que es mi perro, tú eres mi perro Te pasas a los días, todo es alegría Con el cuerpo, tu eres mi perro Cuando tú für enamoras, te pasas y te choras Te pasas a los días, todo es alegría Aparece mi perro, tú eres mi perro Te pasas a los días, todo es alegría ¡Gracias por ver el video! 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 Los americanos, los japoneses, los mexicanos, todos venden siempre a ser dominicano, una bullida, una buena vieja. No es mi hija, no es mi hija, no es mi hija. La Cámara 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 ¡Alevió! shrimé. ¡Alevió! 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 ¡Una ruta! ¡Los que se vayan al pueblo conmigo! ¿Dónde están? ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Los los pueblos! ¡Los los vistas! ¡Los los vistas! ¡Los los vistas! ¡Los los vistas! Llega a María atrás, ya yo no te quiero Con esos podrinos ganan ella más vacío También uno marita canta en mi pecero ¡Aquí no! 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 Ahora a la mujer, ella no quiere mequilla Ahora a la mujer, ella no quiere mequilla No rompe mis cuacos y de granada vaquilla ¡Y de granada vaquilla! Ya llegó, ya llegó el silicón Ya llegó, ya llegó el silicón ¡A la mujer, pero yo no quiero! ¡A la mujer, por lo que yo! Lo que voy a decir es que no siempre lo mistero Lo que voy a decir es que no siempre lo contrario Que los ojos y de granada vaquilla ¡chingos ellos recibes! Que los ojos y de granada vaquilla ¡oly que yo no! Ya llegó, ya llegó el silicón Ya llegó, ya llegó el silicón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Mi gente! Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero oír, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero oír, solo quiero acariciarte ¡Arriba! 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 Esos lindos tuyos que se asoman No también te amo unれない ¡Arriba! 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 Y se asoman ¡I te amo, todo y traje! Se desarrolla Repet fistula Y te amo de tu deseo ¡P долларов! ¡Arriba! ¡Arriba! Y me voy a poner todo, que me voy a poner bien Y me voy a ir a mí, y me voy a dejar que me sienten ¡A ver, cantando conmigo a todos! Esa cobardía de mi amor ¡Eso! ¡Otra vez! Esa cobardía de mi amor ¡Eso ¡Aplausos! Y cuesta toda la vida de mi amor Porque ella hace que la crea Igual que el deseo Que la crea es la vieja Y la diversidad Y el perro no necesita poder Ok, llegadme ahí Ok, cantamos allá ahora No estoy triste Es mi amor Y el tipo de volar Y el tipo de vellas 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 ¡Oh! 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 Es un triste, un cigarrillo, Es un poco del cigarrillo que me hace quedar. ¡Sobre! ¡Oh! 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 No es como una tarea que te digas, La luchita, todo estoy triste Y no estoy lleno de tu voz Y el rumbo de la ciudad que me va a hacer Y no estoy lleno de tu voz Y no estoy lleno de tu voz La luchita Y no estoy lleno de tu voz La luchita, todo 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 estoy lleno de tu voz Se te nota por encima de la ropa Y no estoy lleno de tu voz 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 Oh 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 ¿Qué más quieres? ¡Oye! ¿Dónde están los dominicanos que me gustan diferentes? Mis compas bienes, pero en mi mente Un poquito me portan diferente Pero mis mentiras me han estirado Y me habría amado finalmente Hoy me toca salir pa' la calle Siempre lo haces, no me pidas que me pare Báilas otra vez, salir pa' la calle Yo me voy a quedar Hoy me toca a mí, salir pa' la calle Siempre lo haces, no me pidas que me pare Báilas otra vez, salir pa' la calle Yo me voy a quedar Toma la ciudad de México Síguelo, 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 síguelo ¡Ajá! ¡Vámonos ya! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Vámonos ya! ¡Ajá! ¡Vámonos ya! ¡Ajá! ¡Vámonos ya! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Eh! ¡Vale, claro siglo XXI! ¡Solo de alegre! ¡Eh! ¡Ostras a mí! ¡No estaba loca! ¡Sinamos, sinamos, sinamos! ¡Oye! ¡Eh! ¡Es la reina! ¡Ah! ¡Oh, pereyes! ¡Si tú eres hijo de por aquí! ¡Háganlo! ¡Súper a la radio y con placer de estar aquí con todos ustedes! ¡Que viva, pereyes! ¡Que viva la república! ¡Que viva la república dominicana! ¡Agradeciendo a mi gente de Merendero siglo XXI! ¡Y también a la Cervecería Nacional Dominicana en su 80 aniversario! ¡Por esta fiesta para todos los dominicanos! ¡Solo merende! ¡Dice así! ¡Tú me hiciste sentir! ¡Es un herido! ¡Aquí a los pies! ¡Aquí a los barcos me lloran! ¡Aquí a los barcos me lloran! ¡Aquí a los barcos me lloro! Pero tú sabes que no, ya no puedes parar, güey Y de las noches y a tu 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 Le te vuelas, sí Y cuando se mueran, mira, mira 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 Tú destas con quinto, pero al final, pero al final Música Pues yo te vio quebré Ya te viví Lo que Hudsona es intenso El lugar azul ha ganado Nike Ay sí Porque eres선 Jesús Participo de la canción Ahora mi hija飾a Y no sabes cómo hacerse nada Ahora tu pierdo con potrzeb Lleno de palabras ¡ çekto! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva el Belén, que viva el país! No, 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 no. No, 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 no. Son las seis de la mañana en Radio Guarachita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pum! ¡Los muñicanos! ¡Aquí de vuelta, mujer! ¡Los muñeblas! ¡Siempre levanten las manos, que no es tu boquilla! ¡Los muñeblas! ¡Los muñeblas! ¡Los muñeblas! ¡Gracias! 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 ¡Dominichando! ¡Dominichando! ¡Gracias! ¡Candena, candena, candena! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cuándo va avanzando para la gozadera? ¿Cuándo va avanzando para la valladera? ¿Cuándo va avanzando para la frontera? ¿Cuándo va avanzando? Gracias, Rodino. Guarda poco mi tía. Presidente, grado, gracias. Gracias, Rodino. 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 ¡Celera, qué pasó, qué pasó! ¡Incierta, infierta, que siga la fiesta! ¡Agua, la piel les da la derecha, la marea! ¡Incierta, infierta, que siga la fiesta! ¡Agua, la piel les da la derecha, la marea! ¡Y la bomba si sobe el ropa! ¡No importa, no me quiero, no importa! ¡Aquí tanto razón, sí, mujer! Que se acaban, que se acaban Pues como que se acaban Pues si, senores Juego camo Y fiesta, y fiesta Vamos a dar el viento Entre las palmas Y fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a dar el viento Entre las palmas Y fiesta ¡Fiesta, y fiesta, y fiesta, y fiesta! ¡Fiesta, y fiesta, y fiesta, y fiesta, y fiesta! ¡Fiesta, y fiesta, 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 y fiesta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que se acabó el todo? ¡Pues sí, Daniel Fernández! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, compadre! Pueblo como va, y se está infierta ¡Vamos a la gente que se levanta! 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 ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente que se levanta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una otra vez que me tunjo conmigo y les voy a decir Es una otra vez que me traigan Yo me traigo por mi Porque la vida me traigo que me traigo por mi y como que no me traigo y me traigo por mi y mi mamita Yo cuando te traigo me tiraron es una otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vivo y tú no me respondes Y yo te adoro ¡Júbalo, júbalo! ¡Sin fronteras! ¡Y vuelvo a decirte obligado! ¡Júbalo! 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 ¡Júbalo, júbalo! ¡Y vuelvo a decirte obligado! ¡Te he librado con ganas en el corazón! ¡Te he librado con ganas en el corazón! ¡S Lopezos aparentes, ronda mucho sentido! ¡Soy presente el cometido, antes no lo había vivido! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Venga, 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 venga. Unido. No quiero que te pierdas... ...que te pare... ...es que te pierdas, te lo dices que te pierdas... ...y... ...meòngas, me lo dejo y te pierdas... ...ah, yo tu!, tu! ...y, no, 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 no... ...yo tu amor, mi amor, te asiento, y tu puedes... ...y te asiento! ¡Gracias! 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 Ok, vamos a ver si mi gente canta. Vamos a ver si mi gente canta. Se sabe la canción. Se la saben. Si. Pues vamos a cantar esta noche. ¡Gracias! Si. Tú dices que... ¡Gracias! Dices que me quieres... ¡Gracias! 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 No solamente recordarlo, sino también un minuto de aplauso porque él está desde el cielo disfrutando este homenaje especial que se hace a nuestro rey, este aplauso, esta alegría del mundo que está por nosotros, es para el nuestro pleno Isabel que está desde el cielo disfrutando este gran homenaje al rey. Bueno, yo quiero un minuto de aplauso fuerte, fuerte, fuerte que se sienta e invitar a sus compañeros, músicos y cantantes que también están compartiendo con nosotros, Carlos David, Rudy Pérez, nuestro amigo Aníbal Bravo y todos los artistas, Marcos Caminero. El aplauso fuerte, señores, para una valorosa gloria de Perengue. Sin duda, se ha ido una de las mejores voces del Perengue de todos los tiempos. ¡Aplauso para Ben y Salen! ¡Que se escucha desde el cielo! ¡Dónde está el aplauso de todos los dominicanos! ¡Que se sientan los aplausos! ¡Fuerte, fuerte! Sin duda, el lunes de Ben y Salen vive en los corazones de cada uno de nosotros y ha dejado un legado maravilloso porque vive la dominicanidad en cada una de sus letras, en cada uno de sus temas. Bueno, yo quiero que en nombre de los diferentes artistas que han sido fijados esta noche por aquí, que hable en representación de todos ellos, el artista más cercano a Ben y Salen, porque hay una familiaridad de sangre, de hermandad, de artista, nuestro queridísimo Rubín Pérez. Gracias, gracias mil. En nombre de toda la familia de Ben y en nombre de todas las personas que estuvimos cerca de Ben y gracias por ese amor y ese cariño que este pueblo le ha dado a un intérprete humilde nacido de las entrañas del pueblo, desde Baragona, desde un pobrecito muy chiquito que se llama Tamayo. Nació esta familia y siguió hablando buenos y grandes artistas y mucha gente buena. En nombre de toda su familia, Ben y se fue físicamente, pero entre nosotros está vivo todavía, entre cada uno de los artistas que interpreten Merengue alguna vez. Y cuando se escriba la historia del Merengue en la República Dominicana, definitivamente tiene que ponerle una página completa a nuestro Ben y Salen. ¡Que viva el Merengue y que viva Ben y Salen! Hay gente que dudaba de que la República Dominicana ama a sus artistas y cuando Ben y el señor vino a buscarlo, el pueblo dominicano entero, casa por casa, pusieron el nombre de Ben y Salen en alto. Yo me siento orgulloso de ser dominicano y de haber conocido un hombre con tanto talento como Ben y Salen. Gracias a todos por amar a Ben y Salen. ¡Vamos a ver a todo el mundo! 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 Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz por el sol. Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz por el sol. Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz por el sol. Como existe el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz por el sol. Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz. Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz. Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz. Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz. Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz. ¡Gracias!